diablo mi tira bro, que lo que tenemos para hoy mi rey? deja vete pa... que lo que hay papo? diga que hay una vuelta ahí, diga con una salida que tu tienes diga por ahí, diga que yo asaro mucho tira, con que tu vienes hoy mi rey? habla rápido, bien déjame expresarme ese pecho que tú tienes estoy un poco averiado mi gente perdónenme el episodio de hoy se trata de las salidas de ustedes de los jóvenes de los trucos que ustedes utilizan diciéndole a los padres para donde van y que cambian la ruta cambian el sitio en este episodio mi gente antes de vaya a nuestro instagram personajes rd podcast usted ahí comenta lo que usted entienda dele like, comparta lo que usted entienda que usted sabe hacer sígame a mi instagram alci rodríguez también al cuál es tu instagram rainer rayita abajo rodríguez 18 y el tiktok cuál es rainer 23 18 ese es mi instagram mis redes sociales miren en este episodio como le dije vamos a tratar de las salidas de los jóvenes yo quiero que usted me responda por qué tú tienes que salir obligatoriamente todos los fines de semana es como que obligado yo tengo que salir todos los fines de semana por qué es eso yo si tú mira muy bien yo si 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 tú mismo habla por qué tú tienes que salir todos los fines de semana dame una razón motivo o circunstancia de por qué hay que salir todos los fines de semana yo anda al diablo pero yo no salgo no tú no sales yo no salgo yo por mi casa trancado contigo de lunes a lunes bueno algunas veces yo salgo pero no tanto me entiendes es que mira lo que te digo hay veces que la calle se pone buena entonces tú en tu casa tú no vas a hacer nada me entiendes tú te quedas tú te aburres al tuve tu hermano tu pana tu pana en jangueo tu rumi y tú digas acotado entonces son palomos ¿qué es lo que es? ¿dónde tú estás? y te acotado dale pa' acá ¿qué tú vas a hacer? a quedarte en tu casa acotado arranca viejo mi abuela me enseñó a mí es que mamá váyase de ahí mamá mamá me dejó cuando usted está en su casa escúchame mamá tuve una crianza yo tengo otra yo estoy en otro tiempo viejo pero tú tienes que regirte por mis leyes pero está bien rígete por mis leyes porque papá de Dios soy yo ahora está bien ya está bien está bien yo era mi papá ya tú sabes que hacer lo que yo digo pero yo lo hago viejo si tú lo haces yo lo hago tú lo haces que me gusta salir eso no lo voy a negar atención aquí cuando yo tenía la edad de él yo no soy un santo nunca he sido un santo pero si siempre he sido una persona respetuosa cuando yo salía yo salía a un cine un restaurante a compartirle la casa de unos amigos pero ustedes no ahora ustedes ahora lo que quieren estar mentido entre una discoteca para la discoteca para la calle para allá para la Sánchez de Gracia para allá para esos montes para allá por otro lado los Jeremia la calle primera son míos saludos para ustedes besos y abrazos son míos dale ah son tuyos ese es mi bloque para allá ese es mi coro ¿por qué tú nunca me has dicho a mí papi conocí a una joven quiero llevarla al cine y luego o a cenar y luego al cine pero yo le he hecho dime la última película que tú fuiste a ver a un cine dense cuenta Escarimovie Escarimovie no ay dios mío quitamos esto ya no o sea que yo no soy mucho de eso de cine a mí me gusta la adrenalina o sea me gusta ah la adrenalina te gusta cuando estamos en esa tira de botella y se huyeron y se bañan ay yo me encanta ver eso ¿eh no? yo me encanta ver eso eso es lo que me cita a mí el día que tú llegas partido a mi casa ya que no vas a llegar a eso no llegas partido porque yo te me libre y te me proteja pero si me llegas partido de quien te partido yo tengo partido tres veces al cubo es que nadie me va a partir porque yo no ando buscando problemas con nadie pero es que a veces el que me conoce sabe cuál es mi vida o sea cuál es mi burmio yo estaba bien muchas veces usted está en la calle y usted no está buscando problemas pero el problema lo busca usted porque usted no está en horas de estar en la calle una pregunta yo no entiendo la juventud ok porque cada quien tiene su forma de expresarse y que sí que no y que guau guau y que esto y lo otro si usted no conoció de 10 de la noche a 1 de la madrugada si usted no picó hizo su picota hizo sus amarre arranque para su casa que ya de 3 a 4 a 5 usted va a encontrar problemas y borrachos y endrogados en la calle eso es así eso es ley de vida es como que te digo no es por mí lo que pasa es que por el permiso bacano porque podemos hablar socio dale atención aquí mírame bien el coro mío que él dice de la alta gracia es demasiado calentón ¿me entiende? entonces ¿cómo yo me voy a ir yo de primero? entonces tengo que quedarme con ella acompañando a los tigres míos porque son míos dime atención aquí una anécdota que me pasó en esos años de juventud y de andén en la calle yo estaba en una fiesta de Antonio y Santos en la en la en la mella de aquel lado Julio sabe de eso los muchachos de ahí habíamos un sinnúmero de músicos ese día porque se había caído un baile nosotros entonces cogimos para la fiesta de Antonio y Santos y Antonio y Santos el primer set muy bien a las 3 de la mañana terminó el primer set yo le digo a Julio que andaba conmigo Julio vámonos no pero vente un ratito más que se yo que que vámonos aguántate yo vámonos no porque mira que ahí está fulano es verdad ahí estaba un grupo de amigos músicos en ese tiempo los músicos de Monza Alessandra José Abelito esa gente vayan a ver bongó que se yo que los tigres de aventura que en ese tiempo yo estaba viniendo al país un grupo de músicos que habíamos ahí y le digo a Julio Julio vámonos le dije como otra vez vámonos vámonos yo le dije hermano mire yo voy a arrancar yo me fui cuando yo salgo del centro que no me recuerdo el nombre de la mella un carguá que había ahí no me recuerdo el nombre bien como se llama ese carguá yo montándome mi guagua y cuando yo antes de yo montarme la guagua que yo fui a buscar mi alma de fuego que yo tenía que voy y pido mi alma de fuego cuando me dicen a mí cójala era una caja llena de pitolas de todo el mundo ahí yo gracias yo cogí la mía cuando me monto mi guagua cuando yo arranco que voy a pasar por el frente se almuerza este tiroteo ahí de botella y de vaina y juidero ¿qué hora eran? ya pasaban las 3 de la madrugada y yo me quedé ahí por estar en el coro si usted no joseó de 10 de la noche a una de las madrugas si usted no picó una amiguita o algo así ok váyase para su casa yo no tengo ese flow porque yo estaba picando no ah no ¿tú no picas? no ¿tú no picas? no ah ¿tú no picas? no papá ah ok no güey oye lo que pasa atiende por ejemplo Wally mírame aquí por ejemplo Wally Wally que es el loco mío ¿verdad? pero que me mire que me mire que me mire mírame es que te miro por ejemplo Wally te miro que es el loco mío de nuevo te digo si te miro solo tigre mío va a vivir ahí entonces ahí todo el mundo se conoce Jeremia vive en el barrio por ejemplo que es el loco ese el loco ese también vive ahí Richard también vive ahí o sea son gente del mismo barrio donde se criaron él ha llegado ahí soy yo y son locos conmigo y tú lo sabes yo no sé porque yo no voy para allá bueno pues yo te llamo con gente allá y son locos conmigo cuiden oiganme lo que voy a decir ustedes de la calle primera la primera de la Alta Gracia la primera de la Alta Gracia yo jugué mucho béisbol en ese en ese play en esa Alta Gracia cuando yo era joven muchos años yo jugué yo jugando ahí con Conrado y con Pipa Romulo Reyes cuídeme ese muchacho cuídeme ese muchacho para yo no ir para allá con un tanque de guerra ah por ejemplo y convertirme déjame 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 esta anécdota estaba la manada entera la manada que ustedes son perros la manada estaba la manada enterita en la biblioteca estamos allá arriba allá arriba ¿dónde? en Anobi oye eso estábamos porque ese la casa de nosotros de los muchachos estábamos allá arriba ¿verdad? yo estoy en un mueble donde no había ningún tipo de bebida no había nada no había nada se la se me acerca la novia de Wally ¿verdad? deja de estar mencionando compromiso y mencionando nombre porque tú eres un pleco se me acerca la novia de Wally ah pero Wally tiene novia también ¿eh? Wally tiene novia también déjame 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 tranquilo ok oye se me acerca la novia de Wally ¿qué pasa? que hay un tipo que supuestamente tenía ese mueble pero no había ningún tipo de bebida y yo siempre le pregunto a un pana mío que trabaja allá también que es una para bienvenido eres duro en verdad siempre le pregunto por mi mueble ¿entiendes? yo siempre me lo porque me ponga atención a mí es bacano entonces él siempre me localiza un mueble entonces ¿qué pasa? que en el mueble que yo estaba ubicado Wally y mi muchacha están atrás de mí entonces hay un tipo que me está hablando mal entonces me dice compaña aparte que es el mueble y yo suave a mí no me habla así yo trato como la gente que es lo primordial no que ese mueble es mío aquí no hay nada suyo porque yo estoy aquí yo no hay ninguna bebida suya entonces Wally lo está viendo se mete Wally y dice papi que es lo que pasa dice no que ahí no había nada y él se sentó ahí ¿cuál es el problema? entonces viene uno que le dicen la cabra también no ya oye el nombre no ese loco también está todo ya oye el nombre es que son todos míos loco si se me escapa alguien son todos míos son todos míos viene la cabra entonces uno que se llama también se llama DJ tiene un batón tiene un batón ¿entiendes? él es cojo él es cojo ¿y para qué tú vas a estar ahí con nosotros? ¿y por qué le cojo? porque él es calibrín calibrín tú sabes entonces Rodón él le quito el batón y me dice bote mete un galletón me dice la cabra tú ves eso no está ¿qué? chido oye escúchame no así no se procede nosotros no hicimos nada ni peleamos ni nada mete un galletón y yo no 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 chill se abarajó ahí pero para que ustedes vean el goceto de mi manada por ejemplo yo soy el más pendejo de mi coro el más pendejo soy yo usted es el mape el mape pero tírense para que la tírala tú ves ese coro a mí no me gusta ¿el qué? lo que era movada la tíger es mentira tírala es mentira la gente nosotros la movada somos los parigüayos tírala entonces está bien ¿qué tiene de mal que yo salga por ejemplo? porque tú no has dicho que tiene de mal porque yo estoy disfrutando viejo disfruta tu hijo está disfrutando porque yo te escribo a ti de todo a mí tú me escribes claro yo te digo voy a salir te lo digo voy a salir a veces yo te lo digo porque tú me vas a decir otra vez va para la calle otra vez va para va para esto entonces dime la calle está difícil pero que yo me hace cuidar la calle está difícil o sea yo me hace cuidar es que a veces uno se cuida pero el otro no está cuidando a ti y a veces tú estás distraído en un sitio yo por eso mismo no sé que tú dices que tú tienes pero muchas veces yo prefiero no salir a un sitio que yo entiendo que me va a traer problemas papi mejor que en mi casa yo soy infeliz conmigo en mi casa está bien cada quien con mi familia cada quien tiene su su modo de pensar pero que a donde yo me meto o sea no me va a pasar nada porque con lo que yo ando son nacidos y criados ahí en ese barrio que incluso la hermana de él que a mí se me olvidó decir de uno que vive en la calle primera usted conoce se llama Jenny no sé y ella cada vez que me pregunta por ti a mí se me olvidó decirte en verdad darle un saludo a Jenny despárteme a Jenny donde quiera que usted te abrazo de aquí para allá y cuida no son fundidas con la mamá también fundidas con nosotros un todito mami también mami mami a ti lo conoce a todito a todito ellos van al barrio a veces y mami le hace su coro entonces lo que yo ando papi son nacidos y criados ahí que tienen por ejemplo como yo en Josué ¿qué me va a pasar a mí en Josué? nadie porque me conocen y te conocen a ti todos y todos ellos se conocen entre todos ahí si pero hay gente a veces que no entiende lo que se llama el respeto no entienden el significado de respeto no tienen valores y por querer sobresalir ante un grupo hacen cosas que después les trae problemas entonces lo que yo te digo a ti no es menopreciando a nadie porque nadie es mejor que nadie todo en la vida es un ciclo y lo que yo tenga hoy mañana tú lo puedes tener no humilles a nadie no te creas que tú eres más que el otro porque la vida en lo que va girando el ciclo de la vida tú hoy que te creías la película mañana tú puedes estar por debajo de esa persona a quien tú humillabas eso viene para que tú aprendas que tienen que ser humildes yo soy humilde yo sé que yo te que yo te he inculcado a ti valores y humildad entonces tú tienes que ser así con la gente usted tiene que ser respetuoso respeto a los chiquiticos a los de tu edad y a los que están más grandes que tú para que te respeten a ti y donde quiera que te vean te puedan dar la mano pero eso viene porque si usted está tranquilo en un sitio y usted ve que se está a lebrecar la situación salga de ahí pues yo lo he hecho ruede como una pelota yo lo he hecho y se lo digo a los muchachos míos saben no me siento bacano aquí me voy por ejemplo mira una vez yo no sé yo no te lo he dicho a ti un día yo estaba en la caña en en de la 46 para allá abajo que había un tetejo que al día 8 que cuando se iba a decir que de gira y yo me metí para allá pero yo tengo gente ahí también que yo no estoy mirando en la calle entonces me metí para allá arranco para allá estoy en el pari o sea sentí una vibra negativa no me sentía bien entonces veo un amigo veo un amigo que pasa y yo creo que te lo dije ¿qué es tu boca aquí? este no es tu área vete de aquí montándome y llenándome yo me levanto y mataron a uno ahí en ese coro es lo que te digo que hay sitios hay lugares que porque usted es fulano o usted es sultaneo o usted es parenceo si usted no es de esa área si usted no es de ese de ese entorno de ese grupo no se meta ahí váyase para otro lado tú sabes lo jefe que tú te mataste a un restaurante aspirar otros aires conocer otro tipo de personas sin menopreciar a nadie ok a los lugares a qué discoteca yo voy por ejemplo yo no sé discotecas son discotecas bien yo antes cuando salí yo sí salgo que yo iba son discotecas bien no sé por ejemplo mil napolitanos la única discoteca que yo vi en Herrera es que te paguen la promo muy bien la única discoteca que yo voy aquí en Herrera es ahí en Altagracia y en Anubi ¿todo está bien? para yo la paja discoteca está demasiado dura viernes, sábado y domingo eso se pone como que si no es un diciembre no ayudan no ayudan entonces papi lo que te digo es esa es la única discoteca que yo vi en Herrera la única para tú veas yo cuando tenía tu edad yo no iba a discoteca en Herrera pero que es que tú no tuviste ese adicamigo así como yo en Herrera viejo ah no sé verdad me entiendes o sea quizá lo tuyo por ejemplo dime tú que se entienda que se entienda que no que pero que a mí nunca me ha gustado mucho la bulla así y miren que yo soy músico yo si toqué por dos ocasiones creo que fui a la discoteca de Orlando que toqué dos veces ahí carnicería pero después no sé que no me gusta mucho la bulla el aparataje porque aquí hay discoteca que si tú vas con una mujer elegante y hay un grupo de de bacano a mí no que va a pasar te la tenacean te la tenacean porque andan cinco y tú andas solo te la tenacean a mí no que me ha pasado eso le hacen así no tú sabes que tenemos problemas si son cinco es que yo nunca ando solo papi ese problema yo no ando solo tú no estoy diciendo que por si yo no salía no jangueaba en ese coro tú tú quizá no tuviste ese mismo coro que yo pero yo nunca ando solo ¿me entiendes? lo lindo cuando tú estás interesado en alguien llévalo por ahí a cenar después te va al malecón te sienta ahí a ver el oleaje la luna las estrellas y conversa con esa persona y dialoga de cosas positivas pero no me desea un bim bum 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 no guadalú ok no guadalú no guadalú tú le plantas no guadalú ella sabe te quiero mami te quiero mami tírala 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 antes de cantar la canción ok entonces dime papi camisa de petir es que no es que siempre vamos a tener la misma pelea de siempre viejito me entiende a mi me gusta salir papi y no es que yo ando loqueando y que me vuelo malo de un humo los tígres mios saben yo no me borracho viejo yo ando manejando me entiende yo no me borracho no puedo llegar borracho a mi casa no porque tú no llegas a mi casa y mami mami tati voy a llegar borracho yo no mami yo no puedo llegar borracho viejo aparte que yo ando manejando los tígres están ahí mismo en el barrio yo tengo que salir del barrio y irme para mi casa los tígres se van a cualquier motor los tígres se van a cualquier motor a su casa porque viven ahí mismo son de ahí yo no puedo darme luz de que yo estoy borracho y que que pasa mi hermano no viejo eso es lo que yo quiero que tú entiendas yo ando loqueando en la calle a mi lo que me gusta el coro me gusta la checha y la vaina pero yo ando loqueando en la calle que eso yo quiero que tú entiendas que cuando yo te digo voy a salir esa precaución esa preocupación perdón de que me va a pasar algo que yo voy a hacer algo yo no estoy buscando problemas ok yo te voy a hacer una pregunta ahora a ti que te gusta salir tanto que se yo que para acá que para allá que si eso es para donde tú vienes no 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 tú no sabes donde yo voy ajú porque tú no vas a un gimnasio y te vas a esa barriga que tú tienes diablo atención aquí a la mamechula no la mamechula ajá a la mamechula no ah no la mamechula no y a quien ahora entonces bueno sea mamechula yo estoy demasiado bueno así como estoy estoy demasiado bueno tú lo que parece tú lo que parece tú lo que parece tú sabes cuando los colchones lo envuelven así lo envuelven y lo amarran por el medio ajá eso que tú pareces yo estoy bueno un colchón amarrado por el medio que tú pareces y solamente uno se lo disfruta una una sí yo estoy bueno una por uno 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 por dos dos uno por tres tres uno por cuatro cuatro eso no está bacano ah no está bacano de verdad yo estoy demasiado bueno loco a mí me enamoran viejo la ciega que no vengo tú vas a hacer un tinaco viejo a mí me enamoran pues claro que le gusta un tinaco le gusta la pulanza tú si eres lindo me dicen a mí ay hombre me han pedido un número en discoteca a mí ay hombre está bien y el loco le da cuatro malas está bien Shakiro viejo pero tú lo sabes porque yo te lo he enseñado a ti que me han tirado a mí por ti a mí el loco tú yo le he enseñado que lo que es y el loco fuu yo te lo he enseñado porque tú lo has visto y no te loco aquí que el personaje no viejo a mí me han enamorado viejo ok que mayormente el hombre que enamora a la mujer pero dime ok yo no estoy de nada como tú dices ¿por qué me enamoras? no sé porque tú estás como tú eres tienes una circunferencia creen que tú estás lleno de amor y tú lo estás lleno de eres ah es otra cosa yo no te digo no yo estoy lleno de amor ok llenito de amor ¿me entiendes? los gorditos estamos ready ustedes las mujeres atención aquí los gorditos ustedes no las mujeres primero las mujeres ustedes creen que van de robo con los gorditos y le han salido el tiro por la culata llévense de mí tumben esa nota y dicen que hay que el gordito que se cansa que el diablo te va a llevar el diablo tumbé esa nota que ya los gorditos no van a dar ese sentimiento que antes que se complejan porque es pivo yo nada más soy gordito ¿qué tú quieres dejar de decir que tú no me regalas? tú sabes que no yo no sé con esto se relajaban de mí en el colegio las mujeres me relajaban a mí las mujeres en el colegio ¿qué te decían? que yo lo tenía chiquito ¿el qué? el que yo lo tenía chiquito la verdad la verdad papi yo soy grande yo soy un hombre ya me relajaban a mí vos lo decían y yo dime tú está bien que relajen ahora relaja ahora relaja ahora tú que mueves la calle relaja ahora tú sabes que eso lo estoy diciendo tú sabes bien relaja conmigo ahora mi gente hasta aquí el episodio de hoy espero haya sido de de mucha ayuda para ustedes se les quiere comenten compartan activen la campanita suscríbanse ayúdennos a crecer en este pero déjame decirle a la gente déjame decirle a la gente déjame decirle a la gente cuidado para que te cuente cua cua es relajado suscríbanse ya me olvidó lo que iba a decir porque tú me haces a mí perder la idea suscríbanse al canal de nosotros personajes RD denle a la campanita y compartan y denle like síganos en instagram a él alcy rodríguez síganme en instagram a mí rainer rodríguez rainer rayita bajo rodríguez 18 y en tito rainer 23 18 con y con y así que por favor síganos apóyennos compártanlo y amor para ustedes vámonos puede decir algo puede decir algo ya termina dale recuérdense que soy alcybial de rodríguez resido en santo domingo este desde niño quiero ser tu representante quiero ser tu regidor apóyame para que juntos veamos el nuevo renacer de un santo domingo este que es el que el municipio que todos necesitamos con tu apoyo y la bendición de dios amén sé que juntos lo vamos a lograr por un mejor municipio y con el león a la cabeza vamos allá